Los artistas Ramón Alonso Luzi, y Enrique Gabriel Navarro fueron alumnos en el estudio de don Vicente Ross. Aquí los vemos junto al maestro en el centro de la imagen. Fue a mediados de los 40 cuando aparecieron por el estudio de don Vicente Ross. Ramón era hijo de un oficinista de la Bazán, y Enrique era hijo y nieto de pintores industriales verdaderos expertos en la pintura de artesonados. Los dos tenían una fuerte vocación pictórica y se convertirían en los discípulos favoritos de don Vicente. Ninguno de los dos provenía de ambientes de la cultura, y durante su formación fueron verdaderas esponjas para absorber todo cuanto les fue enseñado y todo cuanto oían. A mediados de los 50 fueron becados para ir a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. En 1959 fundaron el estudio de pintura situado en el Callejón Huerto del Carmen en Cartagena, donde impartirían clases de dibujo y pintura, lugar donde realizaron todas y cada una de las obras que vamos a ver. Taller de pintura que sigue funcionando en la actualidad. Nos encontramos en el puerto de Santa Lucía, barrio emblemático de Cartagena, donde se encuentra el mural realizado por el pintor Enrique Gabriel Navarro. En él está representado el desembarco del apóstol Santiago, donde es recibido por los pescadores. Es un mural cerámico formado por más de 1.700 piezas, azulejos pintados y después cocidos. Pero, ¿cómo se proyectaba la realización de estos murales? A la hora de proyectar una obra de estas características, se realiza un boceto previo. Después, como resultado, se presenta un boceto a todo color con la situación definitiva de las figuras, realizado siempre con la técnica de la acuarela y watch. Seguidamente, se estructura la composición de las figuras con relación al espacio que ocupan en el mural y se cuadricula manteniendo las medidas proporcionales a los azulejos, numerándose después tanto en horizontal como en vertical para su colocación. Y tras su cocción, dando como resultado la obra final. ¡Gracias! Este mosaico realizado por ambos artistas está formado por piezas de mármol, granito y teselas. En él, se representa a diferentes figuras relacionadas con la enseñanza, las humanidades y la ciencia. ¡Gracias! 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 Dominando la escena, una figura lateral que se encuentra a la derecha de la composición y que representa al maestro. Las figuras destacan sobre los fondos al estar realizadas con muescas de piedra de mayor grosor. Enfrente del mural vemos una estructura forjada en hierro realizada por el artista Ramón Alonso Luzzi. Una composición que representa las iniciales del Colegio Hispania, donde se encuentran las dos obras. Las dos figuras representan al maestro, figura con barba, y el alumno que sostiene entre sus manos unos libros. La pieza se realizaba trabajando directamente con el herrero partiendo de un boceto previo. También tenemos que destacar la realización de pirograbados sobre madera como el que vemos. Este en concreto se encuentra en la Casa de la Cultura, pirograbado realizado por Enrique Gabriel Navarro. Se realizaba quemando la superficie de la madera con un punzón incandescente. Representa la elaboración de libros en las primeras imprentas. Podemos destacar en esta obra el empleo de gamas cromáticas compuestas de tonos verdes y tierras en zonas muy concretas del pirograbado, algo no muy común en otros pirograbados. gran parte de la obra cerámica se encuentra en el exterior de las calles de la ciudad, como la que podemos admirar en la calle Morería, donde se encuentran las columnas del puerto romano. Mural cerámico realizado por Ramón Alonso Luzzi, donde está representado una alegoría al antiguo puerto romano. Otras se encuentran en los portales de los edificios como este de la calle del Carmen, mosaico de piedra y teselas realizado por Enrique Gabriel Navarro, que representa a tres figuras. dos de ellas en actitud de abrazarse y una niña que sostiene la paloma de la paz. Las dos figuras rotundas nos recuerdan a las pinturas egipcias que destacan sobre la escena y dominan con los tonos blancos del mármol que contrastan sobre los tonos azules y violetas de las teselas, consiguiendo que nos centremos visualmente en la figura central de la niña y la paloma. y la paloma. No podemos dejar sin mencionar las vidrieras hechas por ambos artistas, como estas dos piezas que vemos a continuación realizadas por Ramón Alonso Luce. Estas dos obras que vemos se montaban entre dos cristales que conformaban un sándwich que cubría los vidrios de colores por ambos lados. Otras vidrieras se realizaban con el sistema del emplomado formado por varillas de plomo que sujetaban los vidrios como ésta, realizada por Enrique Gabriel Navarro. Algunas eran de cemento que dibujaban las formas, como ésta que representa a Neptuno, realizada también por Enrique Gabriel Navarro. En algunos panteones, como el que se ubica en el Cementerio de los Remedios, aparecen también mosaicos realizados por ambos artistas, como el que vemos en la imagen, que se encuentra en la tumba del Teniente Gómez Vizcaí. Situado en la entrada del edificio del Grupo Huertas Automoción, vemos la Música. Un mural acrílico sobre madera con imprimación texturada, realizado por Ramón Alonso Luce, donde aparecen representados los cuatro santos de Cartagena. Música. 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 Y a sus pies podemos ver formas y figuras reconocibles, como el Molino de Vela Latina o el Pinacho de Santa Lucía, así como referencias al puerto de Cartagena. Música. Música. En este mural hay en su planteamiento artístico una ruptura con la obra realizada en años anteriores, formando con las figuras una estructura compositiva distinta y con una gama cromática mucho más amplia y cuyo resultado nos recuerda a su obra de caballete. Música. Nos encontramos en la sala de reuniones de la fábrica de licor 43, en la que se encuentra presidiendo este mural de cemento blanco, realizado por Enrique Gabriel Navarro, y donde el autor juega con diferentes elementos, formando unos altos relieves con los diferentes volúmenes, y compuesto por piezas cerámicas de tonos azulados, pintadas a fuego y chapas metálicas de cobre y latón, fragmentos que brotan y que en su estructura nos recuerdan a formas de la industria y las velas de los molinos cartagéneos. Música. 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 La antigua Casa de la Cultura de la Ciudad, ahora sede de la Asamblea Regional de Murcia, alberga varios murales como el que ahora vemos. Música. 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 Se encuentran en el claustro del edificio. Es un mural de cemento gris, realizado por Enrique Gabriel Navarro. Lo conforman una composición de volúmenes combinando estructuras circulares y rectilíneas, las cuales forman unos elementos compositivos abstractos que juegan con la luz y las sombras. En la planta superior, situados en la entrada al Salón de Plenos, aparecen varios murales, realizados por Ramón Alonso Luzi. Ambos lados están representados por figuras y una alegoría a la región de Murcia. Un mural acrílico sobre muro, en donde aparecen referencias a la antigua Casa de Cultura. Están representadas las diferentes artes, como la música, la danza y el teatro. Es quizás uno de los murales con una composición más complicada en su construcción, creando con las figuras un ritmo visual de gran belleza. Música 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 Por último, nos encontramos en el Parque Torres, ante las impresionantes vistas de la ciudad y el puerto de Cartagena. Uno de sus recorridos está decorado por los murales realizados por ambos artistas, cuyos temas son alusivos a las historias y leyendas de la ciudad de Cartagena. Son siete murales cerámicos, formado cada uno de ellos por 245 azulejos pintados y cocidos. Y Ros, el pescador, encontró sobre la mar, entre redes, peces y azules, la imagen de Nuestra Señora del Rosel, bajo cuyo patronazgo quedó por siglos la ciudad. Mi molino marinero del campo de Cartagena, proa al viento, con aroma a tierra seca. Música Música No hay navegación más segura que junio, julio y el puerto de Cartagena. Música Música En Cartagena de España, La rosa es precoz, por la benignidad del clima, nace en pleno invierno. Música Cartagena de España, levante, puerto de mar, venturoso. Refugio de los navíos, refugio de los navíos y de marinos reposo. Música 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 Cartagena de España, levante, puerto de mar, venturoso. Música Cartagenera es la luna. Cartagenero es el sol. Cartagenero es mi amante. Cartagenera... Soy yo. Justo fue. Pues si a Roma, como un códice abona, toda plaza asaltada costara una corona. Cartagena era fuerza que le costara dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!